Amigos de la Jornada Oriente, ahorita nos encontramos transmitiendo desde la primaria Mauro Angulo en el municipio de la Magdalena, Tlatelunco, donde hay una copiosa participación debido a que aquí hay instaladas ocho mesas receptoras del voto. De las 1721 casillas que este domingo se prevén aperturar aquí, desde temprana hora, las personas, los habitantes de este municipio se han acercado a participar y a registrarse y poder sufragar en cada una de estas ocho mesas receptoras del voto, las cuales, por dicho de los propios funcionarios de Casilla, los habitantes, son insuficientes porque hay una fila que prácticamente son dos cuadras que tienen que estar formados en este sol que hoy en esta mañana está aquí en esta zona del municipio de la Magdalena, Tlatelunco, en el estado de Tlaxcala. Hay una amplia participación, vemos personas de la tercera edad, jóvenes, adultos mayores, quienes están participando en esta jornada, familias completas, con hijos, quienes participan en este proceso electoral. Vemos esta larga fila que está, esta larga fila, por momentos las personas se molestan en virtud de que hay algunos electores que se meten en la fila, tratan de ocupar un lugar que no les corresponde. También vemos que afortunadamente hay personas que traen sus bancos, vemos personas con alguna discapacidad que también vienen a participar en esta jornada, en esta fiesta de la democracia, como la han llevado. Aquí en la Magdalena, Tlatelunco, participan también algunas, las dos coaliciones y candidatura común, los 11 partidos políticos con registro federal y estatal. Aquí hay molestia también por parte de la ciudadanía, por el retraso que hay tanto en la apertura como en el trámite para poder acceder a su derecho a sufragar. Es amplia la participación, nos comentaban que ha habido personas que han tardado más de hora y media en poder pasar en virtud de estas filas que hay para esta jornada electiva. Y una amplia, amplia participación de la ciudadanía. Hasta aquí han llegado personas de diversas comunidades, como podemos ver. Esta es la fila de personas que buscan acceder hacia esta escuela e institución primaria Mauro Angulo de la Magdalena Tlatelunco, donde hay cientos de electores que están a plena luz del sol con los rayos solares antes de las 10 de la mañana, tratando de poder acceder a estas mesas receptoras del voto en la casilla instaladas en esta primaria Mauro Angulo, en la Magdalena Tlatelunco. Vemos que las personas que están formadas, se hace lento al transitar. Vamos a ver si alguien nos quisiera dar una entrevista respecto a esta situación que acontece. Buenos días. No sé si me pudieran regalar una entrevista para Periódico La Jornada. Me he quitado la gorra. Como usted guste, se ve usted muy bien. Muy bien. Pues su nombre, perdón. Celia Gergitima. Doña Celia, pues vemos una amplia participación ciudadana en esta elección. ¿Cuál es su punto de vista y qué tiempo lleva usted aquí en la fila? Como media hora. Y es un gusto que vea yo la participación de todos. Pues ahora sí tomemos la decisión nosotros como ciudadanos de elegir nuestros diputados, senadores y que efectivamente nos lleven nuestras peticiones. No nada más ellos se ensanchen de poder, sino que legislen a favor de nosotros. No como actualmente, que ellos nada más, para ello todos se atascan. Como nunca han tenido y ahorita se atascaron a lo que más pudieron, todavía nos engañan. Que cero muertos, cero corrupción, que esto, y no, es todo lo contrario. Robaron, mintieron y todo. Se atascaron a lo más pudieron. Y todavía, ahorita la última mañana en la Casa Lebrado, ¿qué dicen? No, aquí no ha habido ni un muerto. No, aquí no ha desaparecido. No, aquí no hay robo de trailers, camiones, de jóvenes, de muchachos. Todo ha estado contaminando a nuestra juventud. Ese es mi desgusto con el partido. Muy bien, pues a esperar un poco más de tiempo para poder emitir su sufrago. ¿Qué espera usted? ¿Qué espera usted? Ya después de cumplir con su voto, ¿qué esperaría usted? Estabilidad y que se respeten los resultados. Muchísimas gracias. Muy amable su nombre nuevamente. Celia Teorri. Muchas gracias. Buen día. Pues vemos aquí en media hora la persona, doña Celia, y todavía hay una larga, larga fila. Prácticamente otras dos cuadras de este municipio. Vemos a familias completas que vienen a participar en esta fiesta democracia, fiesta de la democracia. En la Magdalena Atlantelulco. Pues hasta aquí nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Seguiremos informando a lo largo y ancho del estado tlaxcalteca. Gracias.